La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ven Espíritu Santo a proteger nuestra alma y nuestra vida La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Jesús justamente iba pasando por allí y notó aquel deseo de la Iglesia la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Como dijo Jesús, como dijo Jesús, como dijo Jesús, que no es lo que entra por la boca, lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de ella, porque viene del corazón. Así nosotros realmente cuando recibimos el cuerpo del Señor, no estamos ofendiendo. Y les voy a decir más adelante del Evangelio, ¿por qué no? Pero cuando salimos de la misa y sentimos rencor por algún hermano o hermana por la razón que sea, no ocultes en tu corazón ese sentimiento porque lo llevas dentro, pero el diablo no quiere que tú notes que eso es peor. Contamina el alma y la hace perder en las tinieblas y en la oscuridad. Nos alejamos de Dios. Cuando salimos de la misa y estamos pensando en ir a ver a una enamorada que quizás está casada, que quizás es la madrastra, que quizás es la mujer de mi hermano. Cuando tenemos deseos de envidia y de rencor y resentimientos. Cuando mentimos, cuando estafamos. Cuando damos una palabra para destruir y no para construir. Cuando compartimos intimidades de personas que no nos competen. Cuando señalamos con el dedo al pecador, al vecino, al hermano, a la hermana. Pero no somos capaces de ver nuestra miseria. Es terrible el acecho del diablo para esconder nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra miseria, nuestro egoísmo. Y si no miremos, abran el alma ante Cristo en este momento. Y miremos si tenemos envidia. Si guardamos rencor contra un hijo, contra el padre, contra la madre, contra el esposo, contra la esposa. En el trabajo, cuando envidiamos, cuando somos egoístas, cuando no compartimos el conocimiento, cuando no compartimos la palabra. Porque ya a mí me llegó que los otros se pierdan. Dios está viendo en nuestro corazón. Y vamos a escuchar en este momento el Evangelio de nuestro Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 29. Escuchemos. Mientras comían, y esto es en la última cena, hermanos. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, Tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo, Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza. Sangre que es derramada en favor de muchos, para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y esta es palabra del Señor. Y cuando les decía que hay cosas que hacemos o dejamos de hacer que realmente son indignas ante nuestro Señor, fíjense que la palabra de nuestro amado Jesús dice, Tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos. No dice que Jesús se lo dio en la boca, porque nuestro Señor sabe que somos indignos pecadores. Somos indignos del amor de Dios, que no hay un alma sobre la tierra libre de pecado, porque hasta con el pensamiento manchamos nuestro camino al cielo. El Señor no dice que se lo dio en la boca. Ellos tomaron el pan, porque Jesús sabe que todos somos pecadores. que ofendemos a Dios realmente, cuando no podemos amar, cuando no podemos perdonar, cuando nos vienen a hablar, y respondemos con rabia, con rencor, con odio, con desamor, con desprecio. Ahí sí estamos ofendiendo a Dios, querida familia. No seamos esclavos del diablo por el amor a Jesucristo. Y oremos a diario, oremos a diario, para que nuestro Padre nos libere de esas acechanzas diabólicas. Jesús nunca llamó a una enfermedad por nombre de enfermedad, hablaba de demonios. Eso es nuestro gran enemigo, el diablo. Y los ángeles caídos, que son los demonios de Lucifer, para causar la perdición de las almas. El diablo no quiere que nosotros lleguemos a la gloria eterna. Y miren algo hermoso que dice la palabra. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vida, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Para aquellos hermanos que dudan de una promesa de vida nueva. Para aquellos hermanos que piensan que la muerte es el fin de todo. La muerte de la carne es el comienzo de la vida nueva. Y esa es la gran razón por la que debemos conocer a Cristo. Debemos luchar por llegar a amarlo. Debemos luchar por agradarlo. No es porque sea o no sea religioso. Es porque tienes una vida nueva prometida. Mira tu cuerpo. Tú no ves tu alma, pero está dentro. La puso Dios dentro de nosotros para darnos vida. Y es la que podrá entrar en la gloria eterna. Y nos espera el gran banquete celestial. Tomaremos vino nuevo en el reino de nuestro Padre. Nos recibirá Jesús. Si estamos en esta vida que no pedimos. Y que la perdimos por desobediencia. Porque tenemos que morir. Habíamos sido creados para ser eternos. Que no perdamos esta vida nueva prometida por nuestro Señor. Por voluntad del Padre. Que envió a Jesús a revelarnos la verdad. Que no la perdamos por incrédulos. Por no aceptar la palabra de Dios. Sino actuar en nuestra vida de nuestra manera. Dense cuenta de algo. Que nos ofende y aparta a muchos de la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que el diablo se mete en la iglesia? Somos prestos para señalar al sacerdote de su pecado. Pero es el diablo con el objeto de que usted y de que muchos nos decepcionemos de la fe. Pero no olvidemos que quien da la salvación no es el sacerdote. Es Dios. Es Dios. Somos todos indignos pecadores. Y que el pecado de nuestro prójimo y del hermano y de aquel que idealizamos como muy perfecto. No nos arrebate la posibilidad de un día alcanzar la eternidad. Tenemos que recibir el cuerpo del Señor. Tenemos que amar. Tenemos que perdonar. Tenemos que hacer obras de caridad. No podemos dejar de hacerlo bueno por pereza o por rabia. No podemos llenarnos de soberbia. E ignorar lo que alguien de corazón viene a darte. Como unas palabras de aliento. Como unas palabras para que nos demos cuenta de lo mal que estamos haciendo. Y les pongo este ejemplo. Y lo pueden poner en sus familias, en sus vecinos, en sus amigos. Vaya usted y dígale a su hijo que se deje de acostar con la madrastra. O vaya usted y dígale a un hijo que deje la droga. Vaya usted y dígale a un hijo que está actuando mal. Vaya usted y dígale a su hermano lo injusto y lo cruel que está actuando con el otro hermano. Vaya usted y dígale a su hermano que no está bien la estafa, que no está bien el egoísmo. Dígale a un amigo que podría estar equivocado. Y odio que todo esto es con respeto y con buenas palabras, como lo haría Jesús. Hay un dicho que dice, Digan verdades y ganen enemistades. Y el gran ejemplo de la humanidad ha sido Cristo. Cristo lo condenaron por decir verdad. Porque le perturbaba al sumo pontífice y al gobernador con sus impuestos, impuestos y sus leyes. Cuántos hermanos hoy no se hablan, llenos de odio y el diablo triunfante y ellos arrodillados ante el diablo. Porque el orgullo y la soberbia son más grande que la humildad que pide Dios. Porque ser humilde en la tierra para el mundo es ser un idiota, es ser un estúpido, es ser un tonto. Quizás por eso consideraban tonto a Jesús, porque no se defendía y no protestaba. Bájate de la cruz si realmente eres Dios. Y se reían. Han pasado dos mil años y Jesús se mueve en nosotros y toca nuestro corazón. Y la mayoría dice, creemos en Dios. Pero odiamos al hermano, lo despreciamos y poco nos importa su dolor. Que podamos creer en Dios. Que no nos desviemos de la verdad. Que cada día podamos hablar con Dios, porque la oración es una promesa de nuestro Señor. Jesús dijo, donde dos o más de ustedes se pongan de acuerdo aquí en la tierra, para que reunidos en oración pidan a nuestro Padre que está en el cielo, Él les concederá. Porque donde dos o más de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es palabra del Señor. Señor, qué pena que no lo podamos creer. Y qué pena que muchos creyéndolo, pensemos que el Señor no le gusta que le hablen mucho. Que muchos pensemos que una oración cortita, pero sin embargo con la amiga, con el enamorado, con sus vecinos, cómo nos gusta hablar. Y amanecemos hablando cuando tenemos tiempo que no nos vemos. Pero a Dios no. Hermana, hermano, yo he leído en nuestro canal Creciendo en la Fe, que esa oración está muy larga, que oraciones cortitas y efectivas. Y he escuchado a sacerdotes que dicen que a Dios no hay que hablarle mucho, hay que escucharlo. ¿Ustedes creen que si Dios nos hizo como nos hizo, no nos quiere escuchar, sino se está invitando a Jesucristo? Y orar es hablar con Dios. ¿Y saben qué dice Jesús en la Sagrada Escritura? Que debemos orar sin cansancio, con fe, sin desanimar, como la viuda y el juez que no amaba ni creía en Dios. Tanto fue la viuda donde el juez por años, hasta que el juez por sacársela de encima, le otorgó el favor que le pedía y juzgó en su favor. Ese ejemplo nos pone Dios de cómo orar, cómo hablar con Él. Y recuerden que para alcanzar los favores del cielo, tienen que ser para gloria de Dios y pedirlos bien, no para perdición. No para dolor y sufrimiento de otros, porque Dios ve en nuestro corazón. Dios conoce nuestra maldad. Y Él no nos puede, si no le pedimos, ayudar a renunciar a eso. Una vez más, lo más peligroso es que vivamos en el pecado y no seamos capaces de darnos cuenta, renuentes a rectificar, porque creemos que nuestra verdad es la correcta, que nuestro punto de vista es el perfecto. Y eso se llama soberbia, porque debemos escuchar y meditar y pedir a Dios que si estamos equivocados, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para no ser confundidos. Bien es cierto que el Señor no obliga a nadie a creer, porque eso es el libre albedrío, pero como dice nuestro hermano Pablo, el albedrío no es para mal ni para perdición, sino para que podamos, con la palabra de Dios, caminar por senderos de justicia, de luz, de paz y de verdad, porque cualquier otro no es el camino de Dios. Que hoy podamos comprender lo que nuestro hermano enfatiza cuando dice Cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Comida de condenación comemos, si nosotros no creemos que realmente estamos comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Y también nos aclara que estemos limpios, que no recibamos el cuerpo y la sangre del Señor sin antes examinar su propia conciencia. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles y también algunos han muerto. Y debo agregarles porque quizás muchos de ustedes lo saben. Hermanos y hermanas que han ido a comulgar y guardan el cuerpo del Señor sólo Dios sabrá para qué. Miren el atrevimiento del ser humano porque si de veras creyésemos que ese alimento es para el alma no haríamos semejante aberración en contra de Dios. porque si es que hace falta que alguien los lleve a un enfermo se habla en la iglesia con el sacerdote y hay ministros de Eucaristía que los llevan a los enfermos a sus casas. Pero la salvación depende de ti de aceptar la palabra de Dios de tener la humildad para aceptar la verdad y poder renunciar a esos demonios que nos llenan de soberbia y que no nos damos cuenta por nosotros mismos. Tenemos que pedirlo a Dios al Todopoderoso porque nada hay imposible para Dios. Gracias hermanos y la invitación es una vez más a que nos ocupemos de Dios en tiempos de vida. Mientras tengamos vida hay oportunidad para rectificar para enmendar y para hacer el bien. Que Dios nos ilumine que Dios nos bendiga y nos colme de paz y que su santa bendición y su misericordia desciendan generosamente sobre nosotros y nos acompañen siempre. Que nosotros llenos de fe y de confianza en el amor y la misericordia de Dios recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias mi Dios gracias por estos momentos gracias por tu palabra y por tu amor toma nuestra mano y llena nuestros pasos gracias Señor seas por siempre bendito y alabado. Amén. Aleluya. Gloria a ti Señor. mis queridos hermanos y hermanas vamos a elevar nuestra oración al cielo la oración de Santa Faustina Kowalska a la Eucaristía y ofrezcámosla por la Santa Iglesia por la conversión de los pecadores por las intenciones de su santidad el Papa Francisco pidamos por nuestras familias y por las familias del mundo entero para que reine el amor el perdón el arrepentimiento la misericordia y ofrezcámosla para que nos haga mansos y humildes de corazón como espera nuestro Padre para que seamos dignos después de esta vida de un lugar allá en el cielo en esa nueva vida prometida por Jesús que será eterna en la presencia de Dios Elevemos nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y también ofrezcámosla por nuestras propias intenciones por nuestras necesidades por nuestros dolores por nuestra angustia por nuestro miedo por nuestra tristeza que la misericordia de Dios nos alcance y nos colme de ese amor transformador Amén te adoro Señor y Creador escondido en el santísimo sacramento te adoro por todas las obras de tus manos que me revelan tanta sabiduría bondad y misericordia oh Señor has difundido tanta belleza sobre la tierra y me habla de tu belleza aunque estas cosas bellas no sean más que un débil reflejo de ti belleza incomprensible y aunque te hayas escondido y ocultado esa tu belleza mi ojo iluminado por la fe llega a ti y mi alma reconoce a su Creador su bien supremo y mi corazón se sumerge completamente en la oración de adoración mi Señor y Creador tu bondad me anima a conversar contigo tu misericordia suprime el abismo que separa al Creador de la criatura conversar contigo oh Señor es el deleite de mi corazón en ti encuentro todo lo que mi corazón podría desear aquí tu luz ilumina mi mente permitiéndole conocerte más y más profundamente aquí fluyen corrientes de gracias sobre mi corazón aquí mi alma atrae la vida eterna oh mi Señor y Creador solo tú más allá de todos estos dones entregate a mí y únete íntimamente a tu miserable criatura oh Cristo amado que mi mayor deleite sea verte amado y que se proclame tu alabanza y gloria especialmente el honor de tu misericordia oh Cristo déjame glorificar tu bondad y tu misericordia hasta el último momento de mi vida con cada gota de mi sangre y cada latido de mi corazón que me transforme que me transforme en un himno de adoración a ti cuando me encuentre en mi lecho de muerte que el último latido de mi corazón sea un himno de amor que glorifique tu insondable misericordia amén y te damos gracias padre gracias por tu bondad gracias por tu paciencia para con nosotros los seres humanos tercos malcriados desobedientes arrastrados por las fuerzas del mal a ir en contra de tu voluntad queremos amado Dios ponernos en tus santas y benditas manos queremos poner nuestra familia queremos poner nuestros sueños y anhelos queremos ponerte señor las enfermedades que nos acechan las tristezas esos dolores del corazón producto de la traición del desprecio de la soledad queremos ponerte señor nuestros seres amados que han sido llamados ante tu presencia para que ellos y todas las almas encuentren tu misericordia y un lugar allá en tu presencia en esa gloria eterna prometida por nuestro señor jesús y mientras dure nuestra vida ayúdanos a tener una vida en paz una vida digna llena de amor con bienestar y sobre todo con una estrecha relación contigo que podamos reunirnos frecuentemente y en esos momentos de oración sentir tu presencia y saciar nuestra alma gracias señor y que tu bendición descienda sobre nosotros cada día y nos acompañe siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor gloria a ti señor aleluya gracias